¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video review y hoy vamos a echarle un ojo al Build a Figure o Crea una figura del Grunt Imperial que viene con las figuras de la serie 2 de Halo de Mattel. Y como pueden ver aquí tenemos todas las piezas para armar a esta figura, así que vamos a ver. Esto es la mochila, supongo que esto va por aquí. Aquí está la cabeza, muy bien. Como pueden ver es muy sencillo de armar. Aquí tenemos el brazo y aquí hay otro brazo. Esta parte de aquí creo que este es el frente. Y una pierna y ya casi tenemos a nuestra figura armada. Y aquí tenemos al Grunt Imperial finalmente armado y listo para la batalla. En mi opinión esta figura está bastante decente. Tiene buena aplicación de pintura, aunque sí tiene algunos detalles negativos por ahí en cuanto a articulación. Y sí hay algunos detalles de pintura que hay que cubrir. Pero bueno, vamos a echarle un vistazo directamente al Grunt, ya que de hecho el aguijoneador ya lo habíamos revisado. Es el aguijoneador que viene con la Spartan Veil, así que vamos a pasar directamente a revisar los detalles de pintura y articulación de esta figura. Por cierto, no se dejen engañar. A pesar de que esta base está aquí para sostener al Grunt, no está ahí porque la mochila sea muy pesada, sino porque los brazos, especialmente cuando están sosteniendo el arma, son muy pesados. Entonces la figura tiende a irse hacia el frente. Ahora, haciendo un acercamiento en la máscara del Grunt, pueden ver que toda está hecha con ese plástico morado. Incluye estos detalles para los ojos en color verde y algunos detalles extras de la armadura en negro, plateado, dorado. La piel es la parte que se ve un poco más extraña, solamente tiene estas dos variaciones de color. Se ve pues bastante plástica, sí, eso sí. La parte del torso tiene también su armadura de color azul, aunque tampoco hay muchos detalles extra de pintura en esa parte. Tampoco el torso es un color sólido también. Las piernas, todos tienen esta especie de sombra. Todas las articulaciones traen esta especie de sombra. Aquí pueden ver también en los brazos, sí, las sombreras, también morado con plateado. En general toda la figura viene en este plástico morado. La parte con más detalles de pintura es la mochila, que como pueden ver en la parte de arriba trae esta parte dorada, aunque por aquí hay un poco de pintura regada. Aquí más detalles en ese color como dorado, cobrizo, plateado, muy bonito en esta parte, que resalta bastante estas pequeñas líneas de color verde por la parte de atrás, más pintura plateada. Ok, aquí más detalles. Este círculo no estoy seguro, pero parece que salió un poco más abajo de lo que debería de estar. Por aquí abajo no hay mucho, también trae esos dos orificios en la parte de abajo de los pies. En cuanto a la articulación, creo que para hacer el primer grunt de Mattel no está mal. En el caso de la cabeza puede ver muy bien hacia abajo, hacia arriba, no mucho, más o menos hasta ahí, aunque como no sabemos exactamente dónde están los ojos, quizás son estos, no estoy muy seguro, pero pues más bien esto parece una vista horizontal, más que que esté volteando hacia arriba. Ahí mismo la cabeza tiene un movimiento de rotación y un poco de movimiento lateral. En el caso del cuello, pues simplemente nos permite rotar las demás partes de la cabeza. Esta parte de la mochila, pues está fija, no hace mucho. Los brazos puede levantarlos hasta ahí, muy poco, debido a la armadura. Esta parte de la mochila puede rotar los 360 grados, aunque como pueden ver lo hacen en un ángulo bastante curioso. Tiene una articulación aquí que permite rotar. En el caso de los codos puede subirlos algo así como 90 grados y también incluye una rotación en esa parte del codo. En el caso de las manos, simplemente trae esta articulación de rotación, no hay hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. En el caso del torso, pueden ver que tiene este movimiento lateral, puede girarlo 360 grados y puede moverse hacia atrás muy poco, así enfrente bastante. Pueden ver que tiene muy buena movilidad ahí. En el caso de las piernas, pues dependiendo de cómo las tengamos posicionadas, puede hacer splits bastante bien. También puede girar la pierna completamente, aunque es un poco difícil de hacer sin que las piezas choquen entre sí. La rodilla puede moverse hasta ahí aproximadamente unos 90 grados e incluye una rotación ahí mismo y nada en la parte más abajo o en la parte de los pies. Ahora, para medir este grunt pueden ver que hasta la parte de arriba de su mochila alcanza aproximadamente los 12 centímetros y medio, un poquito menos de 5 pulgadas. Y para comparar, aquí tenemos a el grunt imperial junto a los distintos tamaños de Spartans de McFarlane. Aquí junto a otras figuras de McFarlane, un Elite, un Brute y su contraparte de McFarlane de Halo 3, un grunt. Por desgracia no tengo ningún grunt de Halo Reach ni de Halo 4, pero me parece que los de Halo 4 están más o menos del tamaño de este. Y finalmente aquí tenemos a el grunt imperial junto a las demás figuras de esta serie, el Inquisidor, el Spartan Bug, Spartan Jerome, Spartan Bale, el Jefe Maestro y Atriox. Y wow, la verdad que se ven bastante bien juntas estas figuras. Esos sonidos son de este pequeño llaverito que viene con los loot crates de Halo, like y suscríbanse si quieren ver esos reviews. Y aquí tenemos a el grunt imperial. Y bueno, como les dije al inicio, es una figura pues bastante decente para hacer un build a figure, un crear una figura. La verdad yo esperaría algo un poco más grande, hicieron lo mismo en la serie 1, el build a figure era un crawler, una figura bastante pequeña. La verdad me gustaría ver en el futuro que Mattel sacara build a figure con figuras más grandes, no lo sé, personajes de Halo 5, por ejemplo, el Warden Eternal, quizá un Hunter, algo por el estilo. Preferiría al grunt que hubiera sido empacado de manera individual, sin embargo, es una figura bastante decente y una muy buena primera impresión para hacer su primer grunt que hace Mattel. Pero bueno, díganme ustedes, ¿qué opinan de esta figura? ¿Qué opinan de este review? Y si les gustó, suscríbanse, denle like y compártanlo con sus amigos. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, especialmente en Instagram y Facebook. Voy a estar posteando los videos cuando ya estén hechos o voy a estar posteando fotos de mis próximos reviews. Trataré de dejar los links abajo en la cajita. Así que no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo review. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se cayó! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.